Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria, escúchelo en la voz del hermano Pablo. El enorme camión de 18 ruedas corría velozmente. De repente la parte trasera del camión rozó un pequeño vehículo y este, un furgón liviano, saltó de la carretera y cayó a un barranco de 25 metros. Dentro del vehículo estaba la dueña, una mujer paralítica que manejaba el coche con aparatos especiales. La mujer Linda Myers trató de pedir auxilio por medio de la radio en su vehículo. Durante horas estuvo haciendo llamadas de emergencia y aunque muchos motoristas escucharon la llamada, ninguno hizo caso. Al fin de 14 largas horas, en desesperación, ella aclamó, Señor, haz que alguien venga a mi socorro. En ese momento, otro camionero que había oído su llamada le respondió y a la misma vez llamó también por radio a la policía. Esa fue su salvación. Camionero y policía llegaron a su rescate. Linda ahora dice, cuando toda comunicación humana falla, siempre queda Dios. Amigo, este caso está lleno de sugestiones. En primer lugar, ¿cómo pudo ese chofer golpear un automóvil por pequeño que fuera sin advertir el accidente? Tampoco se explica el oído sordo de tantos otros choferes que oyeron el clamor de angustia de esta pobre mujer sin hacer caso alguno. Es una indicación del egoísmo que existe hoy en el mundo. Nadie piensa en los demás. Pensamos solo en nosotros mismos y en nuestros propios asuntos. Si el vecino o si nuestros familiares, incluso aún nuestros propios padres, sufren angustia o dolor o soledad y buscan en nosotros algún alivio, nuestros quehaceres personales son más importantes que la aflicción de ellos. Jesús cuenta un caso similar. Un hombre que iba de Jerusalén a Jericó cayó entre ladrones, que lo despojaron de todos sus bienes y lo dejaron herido de muerte. Pasaron un rabino como también un levita, dos hombres de la religión del mismo herido, pero siguieron su camino dejándolo de sangrar. Pasó entonces un samaritano. Este hombre era uno de negocios, era un hombre de negocios. Él atendió al herido llevándolo consigo y dejándolo al cuidado de un mesonero. Al mesonero dijo, si algo más gastaras de lo que te dejo, al regreso lo pagaré. ¿Qué es la lección, amigo? Que todos somos responsables de cuidar al herido. Este puede ser cualquier persona que está simbólicamente hablando tirado en el camino. Nuestro llamado debe ser siempre salvar al herido junto al camino. Pidámosle a Dios un corazón así. Seremos en nuestras acciones los que somos en nuestro corazón. Pidámosle a Dios un corazón así. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004. Además, si pulsa la pestaña que dice casos, puede leer todos los casos de la semana, publicados hasta la fecha con el consejo que le dimos a cada uno.